Estos estudiantes pueden por fin abandonar el campus de la Universidad de Gariza, pero otros continúan bajo el poder de los atacantes. La cifra exacta se desconoce. Los testigos informaron que la universidad fue atacada durante la madrugada, primero la mezquita y luego los dormitorios. Los alumnos salieron huyendo aterrorizados. Lamentablemente, muchos lo hicieron en la dirección de la que provenían los disparos. Nosotros nos escondimos en el campo hasta que pudimos llegar a la cerca y abandonar el recinto. La ciudad de Gariza está ubicada en el sureste de Kenia, a unos 150 kilómetros de la frontera con Somalia. Desde hace ya varios años, Gariza es objeto de violentos ataques de islamistas somalíes. La Universidad de Gariza es la única academia superior de la región. Según medios locales, antes del ataque terrorista se habían recibido amenazas. La milicia terrorista somalí Al-Shabaab ya ha reivindicado el atentado. La milicia terrorista se había recibido amenazas. La milicia terrorista se había recibido amenazas.